Venga ese muchacho, Axel de Ario de Rosales, no quiere, hijo, apadrinenlo muchachos, métanlo, métanlo entre todos, miren Omar, regalen un aplauso, fuerte, fuerte, porque viene el de Javier, el de Javier, con la febrera, el nostro cuerpo, viene el clown, repetirlo, baila, y elってる es fuerte, miren nomas este muchacho, que corazón grande, ¡Gracias! ¡Gracias este muchacho! ¡Y arriba Ario de Rosales! ¡Síganme los fotitos! ¡Ario de Rosales! ¡Gracias! ¡Gracias Pinoas! ¡En cambio de la rai! ¡Saleo por yior de esta broma! ¡Gracias Pinoas! ¡Gracias Pinoas! ¡Gracias Pinoas! ¡Gracias Pinoas! ¡Gracias Pinoas! ¡Vaya! 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 Y así se vive y así se disfruta en la herencia del pecario. ¡Mira nomás Rolas! ¡Mira qué coacazo! ¡Vaya! Regalen el aplauso Nueva, nuevamente, fuerte Y una Diana de la banda, muchachos ¡Una Diana de la banda! Nueva, nuevamente, fuerte